una rodada más, vamos al río, ahora somos cuatro a ver muéstranos tu nave, mi nave es acá, es una mercurio 21 velocidades, una ranger es de las marcas pues de entrada, es de gama de entrada y pues me ha servido muy bien estos últimos meses muéstranos cuál es tu nave no manches, deja que me baje, dame un guión para decir tengo una bicicleta urbana con llantas desgastradas y un modelo con estampas, todas geniales cuántos caballos de fuerza aumenta esas estampas es de 21, es de 21 velocidades pero con las estampas aumenta 27 muéstranos cuál es tu nave pues reportamos que vamos a comprar pollo, si nos hace daño ya sabemos a quién demandar muéstranos tu nave es una Kawasaki H2R 2.6 litros y tardamos menos de lo que esperábamos nada más para allá compramos pollo pero no tortillas ya estamos en busca de tortillas y no hay esperando tortillas nos traen a Kawasaki H2R 2.6 litros yo no sé por qué es un motocicleta ¡ES VIDEO! ¡ES VIDEO! ¡ES VIDEO! ¡ES VIDEO! ¡ES VIDEO! ¡ES VIDEO! vas a hacer un salto high Tengo miedo cae con el trasero con tu otro trasero y dale a otro Pero, dale con todo ¿Canzas? Tengo que caer ahí y para mirar vais a calender aquí voy a intentar A ver Oíste, güey Oíste, güey Sus rodillas tronaron, güey Pegué en el piso Sí Eso sí tronó, güey Y ya vamos de regreso Aquí podemos ver Que se limpia el culo No van a creerlo Hay una tortuga Mira, hay una Se está moviendo Y por ahí hay otra Y aquí se descargó mi teléfono Y no pude continuar grabando Pero en conclusión Todos llegamos bien a nuestras casas Y pues fue un muy buen viaje Vamos a ver